A la mierda. Hola a todos seguidores, aquí su Afrodi Tormentosa con un nuevo video de Gor Rus, donde vamos a hablar del capítulo número 6 el cual estuvo medio chafa al menos en mi opinión, pero antes de llegar a eso vamos al spam de siempre que entra fresco como el viento jeje. Recuerda dejar tu hermoso comentario que es lo que más quiero ver, deja un me gusta que igualmente motiva bastante a seguir con los videos, suscríbete con campana para no perderte los próximos videos y por último únete al servidor de Discord del canal por si quieres ser más fácil avisado y sin más spam podemos comenzar. Muy bien este capítulo comienza con un chiste como siempre aunque medio con seriedad, siendo esta vez como Yu Dias pensaba sobre el encuentro que tuvo con Suillo, además que el cabrón está vivo, pero no tiene mucho tiempo para pensar porque Yui llega reclamando que si quiere dormir que sea en otro lado y no en el baño ya que le urge ir, porque desde que vio lo que tenía dentro el Erza Mar quedó todo traumado y asqueado al punto de ir al baño seguido, donde cabe recalcar que yo amo. Medio que se puso mamón a con Yu por el trauma cuando más debería darle apoyo como lo hace su versión del manga, pero bueno tras hablar de cosas que ya sabíamos de Suillo, o sea que era un comandante, que supuestamente estaba muerto y esas cosas, pasamos a que nuestros protagonistas lo quieren encontrar para ayudar a Yu Dias, pero tras una semana no consiguieron ni una pista sobre donde pueda estar incluso pensando que quizás se fue de la ciudad y antes de seguir. La búsqueda aparece Omaen o Uziro para recordarle a Yu Amu que si van a ese ritmo de no hacer trabajos, sus ganancias del mes van a ser casi o totalmente de cero por lo que tienen que cambiar de objetivo y ahora deben resolver unos mitos urbanos que andan asustando a los niños de la ciudad, para básicamente darse publicidad y tener más dinero. El primero en resolver su mito urbano es Yui, su mito decía que habían un trío abuelas más rápidas que un automóvil apareciendo en cierto departamento, donde en cierta parte era cierto ya que eran más rápidas que un automóvil y eran abuelas sin embargo no era nada fantasmal, solo eran unas abuelas veloces para hacer entregas a domicilio y aparte lucen bien facheras las cabronas. La segunda en resolver su mito urbano fue Yu Amu, su mito decía que una estatua de bronce al atardecer cobraba vida y desaparece repentinamente, donde como con Yui era parte cierto y parte no, ya que la estatua sí desaparecía, pero porque unos empleados al ver que hacían bromas a la estatua decidieron por la noche moverla de sitio y no, porque sea algo fantasmal. El tercero en resolver su mito fue Yudias, bueno no, fueron los tres Proutas juntos porque Yudias vio aparecer una silla de la nada y solo se sentó a esperar que, aparezca la sombra del mito, en vez de sospechar de la silla, pero bueno llegan Yu y Yu Amu donde hablan un poco hasta que la silla se harta de esperar y se revela que es una, alguien de nombre Mitsukou, la cual tiene una gran manía con el número 3, aunque se notaría más en el duelo que tienen, donde el propósito del duelo aparte, demostrar un nuevo mazo que venderte, era para que probar que Yudias recordaba su tiempo como soldados y así será probado por, Suiyo cosa que efectivamente logró y Suiyo hace acto de presencia estando en el techo para luego saltar con, nuestros protagonistas, Suiyo entonces nos cuenta más o menos su objetivo como villano, el cual es usar los duelos Rus como arma para aplastar a sus enemigos en la guerra planetaria y para ello quiere, reclutar a Yudias tanto porque era su viejo camarada como también porque tampoco tiene tantas tropas buenas, ya que sus tres aliados ya han perdido sus duelos, sin embargo Yudias se niega a la oferta de su ex comandante porque ya no quiere continuar el conflicto de su mundo, de hecho vino a la tierra a aprender de, los duelos Rus porque quiere acabar con el conflicto, cosa que se esperaba Suiyo pero a la vez es algo que nuestro villano desprecia absolutamente de Yudias, aunque este enojo no llega a nada porque aparece Manabu con sus agentes capturando a Mitsukou como si nada, pero con una explosión de un muro logra salir huyendo Suiyo, quedando ahora sin aliados o bueno no sé si contar a Kawai-Tel, donde el capítulo finalmente termina con Yudias mirando el agujero por el que Suiyo escapó, ahora vamos a la opinión final, la verdad este capítulo no me gustó mucho, mi nota final sería de un 6 de 12, lo único que hace que tenga una nota decente es que me agrado Mitsukou, no hubo un tutorial en el duelo aunque eso no quitó que fuera pelea de Beniles y por último el final con Suiyo, avanzando la trama fue lo otro que salvó para mi gusto el capítulo, ahora cosas que no me gustaron fue para comenzar toda la trama del comienzo, no sé, a mí se me hizo muy aburrida esa trama, otra cosa y es más un gusto, personal, es que ya medio me estoy cansando de que los suelos sea un duelo a muerte con Beniles, pongan más monstruos de efecto por Dios, si el monstruo es principal Suiyo es un Vanilla, juro por Dios que voy a ponerle un 1 al capítulo donde salga, ese monstruo, pero bueno el siguiente capítulo va a ser un tutorial sobre los tipos de monstruos donde espero este buenísimo o, no voy a molestarme en hacer un video, donde nada seguidores sin mucho más que decir los quiero, mucho, que el viento los acompañe Pia y Yu Pia y Yu.